Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a la potencia de las resistencias. La potencia de las resistencias es un valor que normalmente no calculamos, más o menos cuando hemos calculado una resistencia para, por ejemplo, un diodo LED o para cualquier otro componente que tengamos que colocarla, lo que hacemos es colocar siempre un valor aproximado o superior, para evitar tener el riesgo de que se nos queme la resistencia. Si queremos calcular la resistencia, para la misma tenemos también fórmulas, igual que tenemos en la ley de Ohm. Esta es una chuleta de fórmulas, por ejemplo, una que me hice hace muchos años, cuando empezaba a estudiar. Y nada, la ley de Ohm la podéis encontrar fácilmente en cantidad de documentos y páginas de internet, buscando en Google o en cualquier otro buscador. Pues nada, vamos a ver el cálculo de la potencia, por ejemplo, para un diodo LED. Vamos a ver un cálculo sencillo. Normalmente, para un diodo LED, como el consumo de intensidad que va a tener muy pequeño, a través de la resistencia, la potencia que utilizaríamos sería la mínima de un cuarto de vatio, un octavo de vatio o cualquier valor superior. Pero bueno, vamos a calcularla. Para calcular la potencia, tenemos en cuenta la fórmula que potencia es igual a voltaje por intensidad. Sabiendo el voltaje que va a consumir el diodo, el que va a caer aquí, que sería 1,2 voltios. Podemos afinarlo un poco más, ya lo habéis visto en otros vídeos, pero bueno, inicialmente le vamos a dar un valor de 1,2. Sabemos que lo vamos a alimentar el circuito, vamos a alimentar el LED y su resistencia con un voltaje de 12 voltios. Por lo tanto, tenemos que despejar voltaje, que haríamos 12 voltios menos 1,2 que va a caer en el diodo, nos quedan 10,2 voltios. La intensidad que vamos a aplicar al circuito, la que va a consumir el diodo, normalmente suele ser de unos 10 miliamperios, o sea, 0,01 amperios. Para diodos de alta luminosidad será mayor, será de 0,03. En este caso, al ser solamente de 0,01, multiplicaremos los 10,2 voltios por 0,01, nos da una potencia de 0,102 vatios, 0,1 vatios. La aproximación que tenemos en resistencias sería 0,125, o sea, la de un octavo de vatio. Por lo tanto, con una resistencia de las más pequeñas, nos serviría perfectamente para el circuito. En este caso, la resistencia más pequeña que tengo aquí es de 1,4 vatio. La que he usado en el diodo es de 1,5 vatio, sería el tamaño siguiente. Por lo tanto, todo lo que pongamos de el valor que nos ha dado por cálculos en adelante, no tendría problemas. Únicamente que estaríamos colocando un componente demasiado grande, estaríamos gastando más dinero si hemos tenido que comprarlo, pero bueno, con un valor menor nos serviría. Cuando ya calculamos circuitos de mayor consumo, sí que tenemos que afinar la potencia de la resistencia. Si no la misma, debido al consumo que tenga de intensidad que pasa a través de dicha resistencia, la misma hay riesgo de que se queme, se va a calentar y llegará a quemarse. Si viéramos que en un circuito que hemos calculado, o en un LED o en otro elemento, la resistencia se calienta, es porque la hemos puesto de una potencia demasiado justa. Deberíamos aumentar el tamaño, colocar una resistencia de mayor potencia. Antes de meternos en una pequeña selección que os he hecho aquí de resistencias, he hecho una pequeña tabla, sacada de datos de internet que podéis encontrar en diferentes webs, y nada, he hecho una tabla, ya digo, de las resistencias de carbón. Las de un octavo de vatio, en este caso no vamos a ver ninguna porque son diminutas, os pongo en la tabla menos de 5 milímetros y difícilmente reciclables, son resistencias tan pequeñas que en el momento que tenemos que intentar desoldarlas de la placa, hay mayor riesgo de que se partan, por lo tanto yo por ejemplo, este tipo de resistencias tan pequeñas, menores que esta que os he mostrado, no suelo reciclarlas nunca, ya que sencillamente se parten y las utilidades que le podemos dar son mínimas. Pasaríamos ya lo más normal a las resistencias de un cuarto de vatio, que serían las estandarizadas, que son las que tenemos aquí. Las de medio vatio, que estarían entre 8 y 10 milímetros, pueden variar según el fabricante de un tamaño a otro. Las de tres cuartos de vatio existen, pero es un valor poco estandarizado, pocas veces lo vamos a encontrar. Las de un vatio de 1,5 centímetros son bastante comunes, que son las que tenemos aquí. Y luego ya tendríamos una serie de resistencias especiales, las de dos vatios, tres vatios, que serían de 1,8 y 2,3 centímetros, y las cerámicas, que también he recopilado unas pequeñas medidas, pero bueno, las cerámicas hay de muchas medidas. Vamos a ver un poco las mismas, y veremos que dependiendo del fabricante, las resistencias pueden ser de diversos colores, un poco más pequeñas, un poco más grandes. Pasaríamos seguidamente a las de medio vatio, lo mismo, tenemos de diferentes colores, texturas, más rugosas, menos... Es un tamaño bastante estandarizado, lo vais a encontrar mucho en las placas. La de un vatio, lo mismo, es un tamaño también muy estandarizado, dependiendo de unas de otras. Pues la anchura, la medida puede variar. Con todo esto no tenemos que cerrarnos a unas medidas justas, a unas medidas precisas, porque muchas veces, dependiendo del fabricante, las cosas cambian bastante. Tenemos una medida intermedia, que no estaría entre el vatio y el dos vatios, que sería, por ejemplo, esta. Yo inicialmente la daría más como una resistencia de un vatio que una de dos vatios. Ya digo, tenemos otras que pueden ser un poquito más grandes, depende del fabricante, del material que haya utilizado. Pasaríamos al estandarizado de dos vatios, que son resistencias de 1,8 centímetros. Es un tamaño ya que no se suele utilizar mucho en las placas, pero bueno, todavía lo vais a encontrar. Podemos encontrar la de tres vatios, que es todavía mayor. Compararemos la de un vatio la de dos y la de tres, para que las veáis al lado, una de la otra. Y ya tenemos, pues por ejemplo, resistencias de carbón o semicerámicas, que puede variar el tamaño. Esta, por ejemplo, es mucho más pequeña, pero el fabricante la está indicando, la está marcando como resistencia de tres vatios. He encontrado una, rebuscando mucho entre los cajones de piezas, de cuatro vatios, de un tamaño todavía mayor, tal como veis, un vatio, dos vatios, tres vatios, cuatro vatios. Y la de cuatro vatios, ya digo, es un tamaño que ya prácticamente no lo vamos a encontrar en ningún sitio, porque ya pasaríamos a las resistencias cerámicas. En cuanto a cerámicas, hay cantidad de modelos, tamaños, formas, etcétera, etcétera. Podemos encontrar, por ejemplo, con encasulado metálico, de diez vatios, encasulado cerámico, de dos vatios, de cinco vatios, de once vatios, y de potencias variadas. Ya digo, el tema de las cerámicas varía muchísimo, depende un poco de lo que se comercialice en cada momento y lo que podamos encontrar en el comercio. Pues nada, hasta aquí solamente una pequeña retrospectiva sobre el tema de la potencia de las resistencias, que sepáis que, por ejemplo, para un diodo no es preciso que calculemos la potencia de la resistencia, ya que todo lo que sea de un cuarto de vatio para arriba, que es lo que vamos a encontrar en el comercio, nos puede servir. Podemos utilizar, claro está, una resistencia de tres vatios para colocarla al diodo, pero estaríamos malgastando dinero sobredimensionando lo que tenemos que colocarle. Con una mucho menor, ya que va a consumir muy poquita intensidad, podría servirnos. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo. El documento este que os he mostrado de los tamaños de las resistencias, por si alguno está interesado, lo calgaré en mi página web y pondré link a la misma. Un saludo para todos.